Buenas a todos, bienvenidos a Spikeyland capítulo 8 Vale, bueno, nos hemos quedado por aquí Lo único que he hecho es, en los hornos, meter todo el hierro que he conseguido y todo el oro Así que no he hecho absolutamente nada más Vamos a seguir explorando esta parte de aquí Si veo que se alarga esto muchísimo, cortaré Cortaré porque me parece un coñazo que estéis viendo todo el rato esto Así que, a ver, este de aquí Es que no sé ni por dónde he ido, ni por dónde no Ahora, fuera Y aquí, si me lo mato Buah, pues por hacer el gilipollas, pues casi me mata Por hacer el bobo Por hacer el bobo Así de claro Madre mía, es que esto está petado, eh Que está petado esto, eh Buah, lo siento Tengo un catarrazo que vamos Vale, hemos cerrado el techo de ahí arriba Vale, pues hemos venido por aquí antes Y nos falta explorar, pues bueno, vamos a explorar esta parte de por dónde venían Estos venían por aquí, creo, eh Joder, es que fíjate, macho Es que es una pasada la de cosas que hay aquí Y lo grande que es esto Es que es súper grande Súper grande Vamos a quitar esto de aquí Es que si no, no veo nada No veo ni por dónde está Ni por dónde está Lo hacen por eso, eh Lo hacen, lo ponen estas cosas para que no veas nada y te confundas Y no me jodas Así que esto para mí A ver, esto para mí Para mí Aquí uno de estos Aquí uno de estos Vamos a poner Ostra, oro Este sí que lo voy a coger Este sí que lo voy a coger Bueno, una menita así un poco bien Un poco bien Madre mía, lo que hay por aquí Uff Lo que hay por aquí No Uff Es que limada Eh, que me ha aparecido ver ahí abajo Sí Tres Perfecto 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 Ya nos podemos ir al nether Ya nos podemos ir al nether Sí señor Si no nos matan, claro Si no nos matan Esta puñetera Ahí tengo que bajar Sí o sí, claro, ya sé Como os habréis dado cuenta Venga Antorchita 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 Por aquí también Por aquí también Y Sí señor Sí señor Tres diamantitos Tres diamantitos Qué ricos Qué ricos los diamantitos Joder Ya tenía ganas, eh Pensaba que no iban a llegar nunca Ahora Hay que cumplir una misión Que no me maten Que no me maten Porque como me maten Se jodió Fuera 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 ¿Qué es eso? ¿Obsidiana? Ahí vienen Los cabrones Voy a echar un vistazo por aquí Porque igual Igual con un poco de suerte Hay más Por aquí no Vale Ya está el típico Gilipollas Baja, baja A ver Baja Idiota Aquí esto Ahora me voy al otro lado A coger algo más de materiales Por aquí Ostras Esto es súper grande Tío Esto es grandísimo Macho Grandísimo Si pudiera cortar Las corrientes esas ¿Qué coño? Si pudiera no Las voy a cortar Yo creo A ver ¿Por dónde sube esto? A ver A ver Por aquí Venga Vamos a subir A ver hasta dónde llegan Joder Ahí Ahora sí Ahí está A ver Se ha cortado ¿no? Bien, bien Se ha cortado una Si tuviera un arco Venga Una menos Ahora Esta de aquí Un montón de materiales Para coger aquí A ver A ver A ver ¿Por dónde? Tiene ¿He cortado? Sí, sí, sí Sí Venid aquí ahora Venga Tírate Estoy viendo Estoy viendo Vamos a hacer aquí Una presa Sí, señor Sí, señor Sí, señor Que no tengo más bloques No me jodas Sí, joder Qué bien A ver Esperamos a picar alrededor Tiene que haber traído el cubo de agua El cubito de agua Tiene que haber traído Vale Ahora Picamos al diamante Perfecto Sigo picando diamante ¡Eh, no! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Me llegas a matar Y extingo tu raza Cabrón ¡No! ¡Uf! Hostia, hostia, hostia Es peligroso esto, ¿eh? Es peligroso esto Madre mía, ¿eh? Cuánto Me tenía que haber traído el ¿Será que te digo? Que mira Que voy a volver Por dónde he venido Por dónde he venido Por aquí, ¿no? Vale, vamos por aquí Por dónde he venido por aquí Hostia, por dónde he venido, tío A ver, a ver Que no cunda el pánico ¿Por dónde cojones he venido? A ver si me voy por aquí Por ahí está iluminado, ¿no? ¿O qué? Ya está tocando los cojones Hostia, ¿eh? Yo he venido por aquí, ¿no? Ah, sí, sí Vale, vale, vale Por aquí Otra mina ahí ¡No, no! ¡Putos enanos! Los cojones Que me vais a matar a mí ahora Con todo lo que tengo aquí ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Por favor! De verdad, ¿eh? De verdad, de verdad De la buena Que no me tenéis que matar Hijos de puta Estos saben que tengo diamantes Y los cabrones Tengo bloques Esto Hijos de puta Hijos de puta Y no tengo antorchas Sí, antorchas tengo aquí Venga, iluminamos ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Hostia, tío Hijos de puta Cabrón Venga, venid aquí Venid aquí Venid aquí Venid aquí ¡No, no! De verdad ¿Esto que es el pandemonium o qué? ¡Wow! Bueno, una bruja Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno ¿Qué es esto, tío? A ver, ¿por dónde cojones he subido yo? Que me piro Que me piro Pero ya Me piro, pero ya Quita Cojones Quita esto Que me voy A ver, ¿por dónde he venido yo? ¿Por aquí arriba? No, ¿por aquí? ¿Por aquí? Sí, es por aquí, ¿no? Hostia, tío Hostia, colega Eh Joder, no Que por aquí no es Hijo de puta Oye, tío De verdad, ¿eh? ¿Qué pasa, tío? ¿Por dónde he venido? Por aquí Sí, ahora una bruja Sí, 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 sí Es por aquí No, no Es por aquí, tío Joder, hijo de puta Y es de verdad, ¿eh? No sé por dónde he ido, tío No sé por dónde he ido No sé No sé Pero me van a matar No sé Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer es algo Muy sencillo Me secrateo Y un puto cofre Un puto cofre si me dejan estos Hijos de puta 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 Fuera, cabrón Fuera, fuera 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 Si me encuentro la puta salida Me van a joder Esto va a mí ¿Cuántos tengo? Cuatro Cuatro Cinco Seis Siete Ocho A mí no me vais a quitar los diamantes A mí no me vais a quitar los diamantes A mí no me vais a quitar los Putos Diamantes Estos zombies ¿Qué pasa? ¿No se muere o qué? Hostia Ostras Pedrín Aquí Y esto 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 Joder, hijo de la Gran Bretaña Es que tengo que encontrar la zona de De vuelta Es que no lo puedo evitar No lo puedo evitar No lo puedo evitar Ah, Dios Putos zombies, tío Es que no sé por dónde es A ver qué busqué Otra vez Otro puto zombie Tira un spawner de aquí Bueno, por cojones, tío Y estas escaleras Las escaleras Joder, puta A ver, a ver Que me aclare yo A ver Por aquí no hay nada, ¿no? Por aquí Lo único que hay es A ver, aquí hay unos bloques Que voy a subir por aquí Aquí, ¿qué cojones hay? ¿Quién me ha disparado ahora? ¿Pero quién me ha dado, tío? Buah, 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 buah ¿Pero quién me está dando, cabrón? Joder Encima le doy con la ¿Quién me está dando Este gilipollas? Este gilipollas Que hay gilipollas en todos los sitios Encima que no tienes huevos a venir, ¿o qué? Venga, ahora, ahora Acércate Vale Spawner de arañas Spawner de arañas Perfecto Joder ¿Pero qué coño? ¿Dónde está metido? ¿Eso que son venenosas o de cueva? ¿Venenosas o de cueva? A ver, vamos a poner Uno ahí, otro ahí No, si todavía me matan Todavía me matan, tío ¡La puta! ¡La puta! ¡Son venenosas! ¡Son venenosas! ¡Son venenosas! ¡Son venenosas! ¡Cabrón de mierda, hijos de puta! Quiero dejar pasar Me van a matar, tío Me van a matar Bueno, por lo menos Los diamantes están a salvo Si me matan a mí Bueno, bueno, mira, me matan Pero los diamantes están a salvo Vale, aquí Ahí la luz Ahí la luz Vale, o sea que no sirve para nada eso Vamos a hacer otra cosa Vamos a ver Cómo rodeamos esto Joder, pero si era cabrón A ver, por aquí No ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Eh? Pero si le he empeorado Si le he empeorado No, 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 no No No, no, tío, no No, 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 no No quiero morir No quiero morir No quiero morir No quiero morir Ah, qué bien Venga, toma, toma Tira todo esto Hostia, cabrón Joder, hijo puta Hijo puta A ver, repetimos ¿Por dónde era? Por aquí, ¿no? ¿No? ¿No era por aquí? No, por aquí no era Da igual Antorcha 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 Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, 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 vale No Hay un creeper Un creeper Un creeper Hostia, tío De verdad, ¿eh? ¿Es por aquí? ¿Dónde estoy por aquí? Oh, no me lo puedo creer No me lo puedo creer Vale Vale Misión principal Coge los llamantes Y traerlos aquí Aquí Hostia, tío Cabrones O sea, no tengo comida No tengo comida Por aquí no era, ¿no? Por aquí no era Por aquí tampoco Oye, tío Oye, tío ¿Dónde era? Copón Más diamante, tío Es que está jodido Eso, ¿eh? Por saltar Por saltar Está jodido, ¿eh? No lo he visto, macho Ahí Vale, si cierro Si cierro esto Y cierro Y cierro Esto Cierro eso Y cierro esto En principio no debería de caer nada Y yo podría Ir por aquí Y desde aquí Y desde aquí arriba Me traeré a este Una hostia Y otra hostia Y otra más Buah, perfecto Perfecto Ahí por aquí A ver qué hay Que me dé a ver un poco Joder, chaval ¿Cuántos tengo? Dos Bueno, me la estoy jugando mucho, ¿eh? Me la estoy jugando mucho, tío Aquí, eso sí Eso está lleno de Aquí para obsidiana Es una mina de obsidiana Vamos Mina de obsidiana A ver, vamos a hacer Una subidita Majetona Eh, más diamante, tío Tengo que coger Estoy obligado De obligado cumplimiento Ostras Pues Este aquí Este ahí Ese ahí Vale, ahora Vamos a rodearlo un poquito A ver hasta dónde Va la mena Bueno, aquí otro pico Que no cunde el pánico Hostia, qué suerte, ¿eh? Un montón de diamantes Al final Ala, ala, ala Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien Qué bien Qué bien Eso sí, ahora Como un puto cobarde Me tengo que pirar Claro A ver, me da igual No tener fortuna No tener no sé qué Me da lo mismo Yo lo voy a coger Lo voy a coger todos Así que ahora Para arriba Vale, y ahora ¿Para dónde es? Por aquí Y por aquí Es que me acojonan, eh Es que me acojonan, tío Me acojonan Los cabrones A ver, tío ¿Dónde tengo mis diamantes? No, esto es Esto es lo de las arañas Esto es lo de las arañas Yo quiero mis diamantes Quiero mis diamantes A ver, por aquí he venido Por aquí Bien, bien, bien Lo primero he conseguido Salvado, salvado Salvado Y todo salvado Perfecto Diez diamantes salvados Ahora a por los demás Que no recuerdo Dónde tenía que haber cogido las coordenadas Soy más tonto Que, que, que Que la leche A ver, por aquí Por aquí no, ¿no? Por aquí no está ¿Ves? Esta es la historia Con cerrar las cosas O no cerrarlas No, ahora no las he cerrado Y ya no sé dónde estoy Ya no sé ni dónde estoy Vaya leche ¿Dónde están Los poniteros diamantes, tío? Vamos a quitar vías Por donde yo ya he estado Así me aclaro también Por aquí, a ver De todas formas Estoy encontrando No, no Ya empezamos No, vete por ahí A tomar por culo Yo creo que he entrado En el efecto túnel este Que no ves nada Y ya me estoy hasta liando Vamos a ver No es tan difícil No es tan difícil Vale, por aquí sí que he venido Por aquí sí Y esto me lo he encontrado Voy viniendo por aquí A la derecha Por aquí Sí, era por aquí Ahí están, ahí están Ahí están Venga, vamos a cogernos todo Espero que no me maten Claro Aquí recuerdo que era esto Vale, ahora aquí al fondo A la izquierda Y ahora aquí era Para allí ¿No? Y empezamos Joder 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 Es que me van a matar todavía Todavía me matan Todavía me matan Todavía me mata el cabronazo de este tío No tengo ni comida ya No te digo yo Hijo puta ¡Suelta! ¡Suelta! ¿Por aquí arriba puede ser? ¿Y por dónde era, tío? Joder ¿Por dónde era? Ay Qué malo soy Orientándome Qué malo soy Qué malo soy Por aquí no, tío Por aquí no Me estoy poniendo nervioso ya, eh Mierda, madera Fuera 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 Todo fuera A la venga Vale, a ver Este es el central Este es el central Entonces Debería ser por aquí, ¿no? No No, por aquí es donde he venido Vale, este es el central Por aquí tampoco Joder Hostia, colega ¿Pero dónde es, tío? ¿No será por aquí? Sí, sí, sí Es por aquí, ¿no? Hostia Joder Por fin Ala Diamantes salvados Todo salvado Joder Perfecto 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 Pues nada Lo vamos a dejar por aquí Muchas gracias por haber estado Yo lo único que haré ahora es llevar todos los materiales para arriba Quemar un poquito todo Y en el siguiente capítulo nos haremos el piquito de diamantes Así que muchas gracias por haber estado Si os ha gustado Si os ha gustado el capítulo podéis darle un like Suscribiros a mi canal O seguidme en Twitter ArrobaSpec2 Y nada Hasta la próxima Muchas gracias Agur Chau 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 Gracias.